Las navidades son tiempos de aglomeraciones, calvo de cultivo ideal para descuideros, carteristas y amigos del ajeno en general. Todas las ciudades intensifican estos días la presencia policial para que todo transcurra dentro de la más absoluta normalidad. Manuel, me imagino que a lo mejor estos robos pueden ser inevitables, pero eso sí, vuestra presencia aquí es una medida disuasoria. Sin duda, sin duda, la presencia en la calle, pues eso, hace que mucha gente se piense antes de hacer algo que estamos aquí. Además, sí que es cierto que Navalmoral es una de las ciudades más seguras de Extremadura. Sí, sin duda, las estadísticas ahí lo dicen y es cierto, es cierto. Vamos, contatos en la calle. Tenemos aquí a Rafa, que es medio de la plantilla. Cualquier cosa, cualquier incidencia rápidamente, Rafa, cualquier incidencia está siempre aquí dispuesto a echarle una mano y se agradece. Manuel, en una ciudad relativamente pequeña como Navalmoral de la Mata, donde prácticamente todo el mundo se conoce, supongo que la colaboración ciudadana también es muy importante. Es importantísima, en cuenta que un protestaje muy alto de intervenciones viene dado especialmente por denuncia de ciudadanos. Hola, ¿cómo va todo? Muy bien, todo bien, todo tranquilo. Tranquilo. Y nada, en principio estupendo. Estupendo esperando ya la campaña de Navidad y en principio todos sus sitios. Ya sabes que como siempre conectaremos por aquí y podrás contactar con nosotros para cualquier incidencia que ocurra. Perfecto, estupendo. Buenos días, Tony. Hola, buenos días. ¿A ti qué te parece que haya presencia policial en esta calle principal del comercio aquí en Alborra? Me parece estupendo porque así la gente está mucho más tranquila a ver la presencia policial y así fomentar el comercio y que la gente se anime, se anime a salir por las calles y a entrar en los establecimientos y en los comercios sobre todo. De alguna manera también puede incentivar, ¿no?, el comercio. Pues sí, por supuesto, porque de esta manera la gente estaría mucho más tranquila y por la presencia policial y poder comprar a gusto y tranquilamente. Aenoa, ¿tú vienes de compras? Sí. ¿Has salido de casa con la cartera llena? Sí, más o menos. Es el momento idóneo para los cacos. ¿Tú te sientes más segura viendo a la policía partidiendo por aquí? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Porque si cualquiera me roba, ¿qué pasa? Me quedo sin Navidad, Aenoa, entonces yo me siento más segura que la policía le dio vuelta a la calle y a ver los ladrones y eso. Simón, y no sé si a usted alguna vez le han robado el bolso, la cartera. Pues sí, me han robado un monedero, hace unos años. ¿Ah, sí? Sí. Me da un susto, ¿no?, me da un disgusto. Sí, me lo robaron y al año siguiente me pareció. Me lo llevó la policía al bar, al bar, el leite de aquí. Y que estos días haya más policía por aquí, por la calle, no sé si a usted le hace sentirse más segura. Yo de siempre me siento segura con ellos, porque son fabulosos. Juan Carlos, tú eres un comerciante de aquí en el Navarro Moral, madrileño, tienda emblemática de esta ciudad. Sí, sí. Pero a ti sí que te han robado aquí, delante de tus narices. Sí, me robaron el día del puente. Entró un señor en la tienda y en un descuido que tuvimos cogió el móvil, disimuladamente lo guardó y se me echó. Aquí estaba el móvil. El señor miró por el escaparate, miró por el escaparate, abrió la puerta de la tienda, entró por acá y entonces él miró por aquí, miró por aquí, miró que en este momento no estábamos pendientes y se acercó para acá. Entonces él miró para abajo, porque nosotros estábamos atendiendo abajo y aquí en este aparco, y miró así, disimuladamente, cogió el móvil, se lo guardó, así, y no se cortó un pelo. Pero todo está grabado en esa cámara que está aquí arriba, que es el señor seguro, que no sabe que se ha grabado su cara y su imagen y todo lo que está haciendo. Los amigos del ajeno no descansan nunca, sobre todo en Navidad, cuando más aglomeraciones hay. A lo mejor que haya presencia policial en las calles no puede evitar ese tipo de robos, pero sí que a lo mejor sirve de manera disuasoria. Sí, bueno, una de las labores principales de los cuerpos de seguridad, en concreto de las policías locales, pues es la prevención y presencia policial, sobre todo en zonas anticonfluencias de público y más en esta que es la zona peatonal de Navamora, donde está concentrado el 90% del comercio de Navamora, pues la presencia policial es muy importante porque creemos que da seguridad tanto a los que vienen a comprar como a los comerciantes y, bueno, está dentro de nuestros cometidos la prevención, sobre todo, y la proactividad. El objetivo siempre es velar por la ciudadanía, pero sobre todo en estas fechas, cuando más aglomeraciones hay, intentar que estas fiestas y sobre todo las compras se realicen dentro de la más absoluta seguridad. Pues sí, evidentemente, por eso, aunque no hay un refuerzo especial ni específico para estas fechas, sí que se tiene controlado, se tienen una serie de mandatos específicos para que, bueno, pues la presencia policial en las calles no deje de estar, ¿no?, y que cualquier ciudadano se pueda sentir seguro y demás, aunque nosotros somos un pueblo, una ciudad bastante seguro, segura en este sentido, no tenemos grandes complicaciones en cuanto a delitos graves y demás, bueno, pero sí que es cierto que hay que estar un poquito más atentos, más alertas, y con el trabajo de todos y todas contribuir a que las Navidades y las fiestas sean lo más tranquila posible. Gracias. Gracias. Gracias.